¡Fabulosa historia! ¡Sin límites! Mi gente, pues hoy nos vinimos a la batalla final de los gallos de Red Bull a conocer quién va a ser el nuevo representante de Panamá en el concurso internacional así que vamos a ver y a disfrutar todo lo que pasó en batalla de gallos de Red Bull ¡Fabulosa historia! Mi gente, pues me encuentro ya con el ganador de batalla de los gallos de Red Bull el representante de Panamá en el concurso internacional ¡Felicidades mi corazón! Muchas gracias, muchas gracias la verdad no fue para nada fácil me tocó con casi todos los campeones nacionales y la verdad estoy bastante contento voy a representar bien, se lo juro Estuvo buenísimo, aparte que lo hiciste espectacular cuéntale un secretito ya a la gente que está en casa un secretito de cómo partiste del escenario con todos tus competidores Una sola palabra, concentración si te pones un enfoque, te aseguro que lo logras Es el mayor de los éxitos en mi vida para la representación internacional y pues a trabajar de aquí en adelante Un saludo a las cámaras del Break Urbano Buena onda, por parte de 6 Lunas, a.k.a. Indico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!